El año 1986 es recordado por la mayoría de los argentinos por haber salido campeón del mundo en México de la mano de una selección liderada por Diego Armando Maradona, pero dicho año también tuvo otros acontecimientos históricos. Uno de ellos es la aparición del cometa Halley, que se muestra cada 75 años aproximadamente, y además fue una oportunidad para soñar y pedir un deseo. Qué lindo sería ganar el mundial. Y el 22 de junio de ese mismo año, un barrilete cósmico cumplía el ansiado sueño de muchos argentinos. Un mes antes de que los dirigidos por Bilardo arranquen su travesía por México, el presidente argentino Raúl Alfonsín ponía en marcha el Proyecto Patagonia, que trataba de cambiar la capital del país a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Esto se daba por intereses económicos, geográficos y poblacionales, además de anexar a la provincia de Buenos Aires con lo que era la capital, para pasar a llamarse provincia del Río de la Plata. El área elegida para la erradicación de la nueva capital está asentada sobre las márgenes del Río Negro. El proyecto no terminó llevándose a cabo. Algunos especialistas culpan a los altos costos, aunque otros acusan a los medios de soltarle la mano al gobierno. El Proyecto Patagonia no fue la única medida de Alfonsín. En 1985 había puesto en marcha el Plan Austral, que cambiaba la denominación monetaria del peso argentino al austral, en el que mil pesos equivalía a un austral. Hace un año el gobierno puso en marcha el Plan Austral, y hoy hemos controlado la inflación. Un año después, estamos mejor. La medida había logrado frenar la inflación en aquel momento, pero en el mismo año que Argentina tocaba el cielo con las manos por el Mundial de Fútbol, la tasa de inflación hacía lo mismo, por lo que para fin de año ya había una tasa anual de casi 100%. El mundo del fútbol no fue el único que triunfó en 1986, ya que el universo cinematográfico obtuvo el premio a la mejor película extranjera en la premiación de los Oscars, el primero en la historia del cine argentino. La película fue La Historia Oficial, que trata de una mujer que sospecha que su hija adoptiva es la hija de un prisionero político asesinado. La historia oficial. Pero regresando al mes mundialista, a dos días de que Argentina disputa el clásico rioplatense contra Uruguay por los octavos de final, el escritor Jorge Luis Borges falleció producto de un cáncer hepático y un enfisema pulmonar. El escritor nunca se llevó bien con el fútbol y con la gente que lo seguía. Qué raro que no censura en Inglaterra su mayor pecado, que debería ser, bueno, la difusión de juegos tan estúpidos como el fútbol. Qué raro que nunca se critique eso, ¿no?